El Instituto Nacional Electoral, INE, suscribió un memorándum de entendimiento con Twitter para lograr a través de esta red social informar de manera adecuada y oportuna a la sociedad sobre los aspectos más relevantes del proceso electoral 2017-2018. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, como parte de este memorándum, la red social transmitirá los tres debates presidenciales a través de la herramienta Periscope Producer. Además, Twitter dará asesoría al INE para el manejo más efectivo de herramientas como Periscope y Moments, así como buenas prácticas para el uso de la plataforma. De igual manera, pondrá en marcha un emoji por medio de los hashtags para que sean utilizados por la ciudadanía durante los debates y actividades relacionadas con la elección 2018. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!